La única razón por la que acepté esta misión fue para acercarme a mi objetivo No importa que pase, no puedo dejar que nadie se entere Y claro, vivir en las sombras no es mi estilo Tendré que cruzármelo y darle algunos consejos, de vez en cuando ¡Dos! 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 ¡Vamos! ¡Ay, qué madre! ¡Ay! 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 Veo que sí llegaste al pueblo justo a tiempo Sí, aunque parece que olvidaron mi alfombra roja Los aldeanos están siendo controlados Atacarán automáticamente a cualquier intruso Ve a la iglesia Cocar la campana los calmará un rato Suena a que es gente muy obediente Por desgracia, el tiempo no es nuestro fuerte esta vez Reúne toda la información que puedas sobre los parásitos Y termina tu pequeño tour ¡Lion! ¡Oh! ¡La campana! ¡Es hora de rezar! ¡Tenemos que irnos! ¡Lord Sattler! ¿A dónde se fueron? ¿Al bingo? Resident Evil Caminos Separados Tenemos un problema Nuestro investigador ha sido descubierto por los iluminados Seguro hablas de ese vagabundo español ¿En dónde está? Está atrapado en una casa abandonada al noroeste del pueblo No puede morir hasta que haya recuperado la muestra No debes recordármelo Luis Cera Y creí que yo necesitaba supervisión ¡Rápido! ¡Famina Cera! ¡Famina Cera! ¡Famina Cera 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 C Nuestro jefe es el maravilloso, y si la plaga es mucho mejor que la nube. Tienes razón, es un hombre. No veo que te cocinas con nuestra misma sangre, sin embargo, eres un intruso. No lo olvides, si te metes en nuestros asuntos, tendrás graves consecuencias. ¿Qué? Misma sangre. ¡Niun paso más! 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 Moniaco sigue siendo esta, cute cosa mas! ¡Niun paso más! Conojo seguir siendo esta. ¡Niun paso más! ¡Niun paso menos! ¡Niun paso más! No olvidé algo, adelantaos un poco Luis Hey señorita, ¿tiene fuego y algún cigarrillo para alegrar mi día? ¿Y la muestra? Bien, sin rodeos entonces, de hecho estoy yendo a buscarla Ponle amor, nena Por mí está bien, solo date prisa Ok, nena, ¿y cuál es tu rol en esto? ¿Exactamente para qué grupo estás trabajando? A veces hay cosas que es mejor no saber Y esta es una de ellas Bien, como quieras Me da igual quién seas, mientras te encargues del viejo y de sus amiguitos Fue en las manos donde pueda verlas Lo siento, pero seguir órdenes de una dama no es mi estilo Las manos, ahora Consejo Usa un cuchillo la próxima vez Es mejor a distancias cortas Leon Tiempo sin verte Ada Veo que es cierto ¿Cierto? ¿Qué cosa? Tú, trabajas con Wesker Veo que alguien ha hecho su tarea ¿Por qué, Ada? ¿En qué afecta? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué apareces así? Nos vemos Ada Luis ya logró conseguir la muestra Te espera en el castillo Contáctate con él No tardes Entendido Y sobre ese perro faldero, Leon Si llegas a encontrártelo, deshazte de él No podemos dejar que interfiera con nuestros planes No tiene idea de nada No debes preocuparte por él Es un superviviente de Raccoon City Lo que menos necesitamos son distracciones Deshazte de él Leon Leon Lo siento, pero no pueden vernos juntos Leon Lo tengo Luis Luis Con la muestra en mis manos Ya de nada me sirves Sadler Mi chico Salazar Se asegurará de que termines igual No te rindas Soy un investigador Trabajé con Sadler Cuando descubrió mi plan No hables Ten Debe frenar el crecimiento del parásito La muestra Sadler la tiene Debes recuperarla ¡Luis! ¡Luis! Encontré a Luis Por desgracia Llegué tarde ¿Recuperaste la muestra? No Sadler la tiene ¿Será para otra vez? ¿Tuviste oportunidad de eliminar a Leon? Aún no En ese caso Podemos aprovechar su pequeña racha de suerte Toma ventaja de que Sadler estará distraído Y aprovecha para recuperar la muestra ¿Qué hay sobre nuestro amigo Leon? No lo facilita mucho ¿Y la muestra? Sadler la tiene Parece que ya sabe de nuestro juego Perfecto Solo para dejar las cosas claras No confío en ti Y menos en Wesker Si te pasas de lista Te mataré ¿De verdad? Sabes Conozco a Wesker Desde antes que tú Pronto lo comprobaremos Si Ya veremos Gran problema ha causado a ese Leon Pero nos beneficia La gente de Sadler ha entrado en pánico Ahora su destrucción es solo cuestión de tiempo Una vez que recupere a Ashley Su misión acabará No será un problema No Clauser se encargará del Leon Corre Ve por la muestra No tardes No lo olvides Wesker Yo no juego con tus reglas No 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 Todo sea por Umbrella ¿Umbrella? Oble de más No más charla ¡Muere, camarada! ¡Eida! Vaya, es la perra de vestido rojo Parece que ganamos esta ronda Tal vez puedas prolongar tu vida Pero no creas que te escaparás de tu inevitable muerte ¿Se conocían? Algo así ¿No será hora de decirme la razón por la que estás aquí? Quizás en otra ocasión Tu informe Se acaba el tiempo Krauser murió ¿En serio? Leon no muere fácilmente Mejor podemos dejar que se ocupe de Saddler Dejaremos que peleen Ninguno de los dos logrará salir en eso Si tú lo dices De igual forma, es tu trabajo limpiar sus restos cuando termine la pelea Recuerda que eres la estrella del show Pase lo que pase No podemos dejar que ninguno sobreviva Nuestro objetivo es recuperar la muestra No dejes que nadie interfiera con nuestros planes Leon, ¿estás bien? Sí ¡Suscríbete al canal! Lo siento, Aida Debemos quitarte esa cosa del cuerpo Sí Pero antes debo salvar a Ashley Bien Devidámonos Oh, Krauser Lo siento Me adelanté cuando le reporté tu muerte a Wesker Piensa en todo el papeleo que tendría que completar Si aparecieras con vida Puedo ver que tienes una gran arma Pero odio que los hombres jueguen rudo Tendrás el poder dentro de muy poco Y aún así parece que eliges la muerte Sacaré a Ashley de aquí Lo quieras o no Ah, laudad juventud Leon, ¡ve! ¡Ve! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Vamos! 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 ¿Cómo le voy a explicar esto a la aduana? ¡Eyda! Temo decir que ese truco ya quedó viejo ¿Estás bien? He estado mejor ¿Y el chiste? Oh, ya debes saberlo El americano que sale victorioso es como el cliché que solo pasa en las películas de Hollywood Oh, señor Kennedy, usted me agrada Como agradecimiento, déjeme despertarlo del mundo del cliché Ada, retrocede Usa esto Lo siento, Leon Entrégamelo Ada ¿Tú sabes lo que es? No temas, está en buenas manos ¡Ada! Ten, tómalo Tendrán que moverse Nos vemos ¡Ada! 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 ¡Ada!